La empresa tecnológica con sede en Alicante, One Million Bot, que opera en el campo de la inteligencia artificial y es líder en el desarrollo de asistentes virtuales, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Informática Ángela Ruiz Robles 2024, otorgado por la Sociedad Científica Informática de España y la Fundación BBVA. El Premio Nacional de Informática, concedido a la compañía con sede en Torrejuana, reconoce la actividad empresarial liderada por el ex-rector de la Universidad de Alicante Andrés Pedreño y su equipo, capitaneado por Celia Sánchez. One Million Bot es una empresa que ya no es una startup, ya tiene más de cinco años, comenzamos allá por 2018. Es una startup que trabaja directamente con inteligencia artificial, hemos hablado justo antes de ello, nosotros estamos especializados en inteligencia artificial y generalistas en esta base. Tenemos soluciones, muy conocidas son las asistentes virtuales, hoy tenemos más de 200 éxitos, funcionando todavía hoy. One Million Bot es una empresa puntera en el sector tecnológico que desarrolla la inteligencia artificial desde Alicante y difunde a través de cursos, foros, jornadas o eventos a medida el desarrollo de la inteligencia artificial para pequeñas y grandes empresas de la provincia de Alicante, a las que anima a incorporar la inteligencia artificial en sus procesos productivos e insisten en el papel fundamental de la economía digital que marca el crecimiento económico y la productividad de las empresas. En muchos sectores se consideran aún como que la inteligencia artificial no ha llegado a su sector y la inteligencia artificial ya la tenemos en el día a día y eso creo que ninguno de nosotros duda y quien está sabiendo utilizarla ya está generando ventajas competitivas o incluso generando negocios adicionales. Entonces, sobre todo, creo que lo que no se está haciendo es incorporarla dentro de nuestra estrategia habitual de la compañía. Gracias.